Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump. Sin más demoras, comenzamos. La administración de Joe Biden decidirá el viernes y divulgar los documentos de separación de menores de Donald Trump. Los materiales incluyen correos electrónicos entre altos funcionarios de la administración de Trump y actas de reuniones de alto nivel durante la planificación de la controvertida política. La administración de Joe Biden debe decidir antes del viernes y permitirá la divulgación de documentos relacionados con la política de tolerancia a cero de la administración de Donald Trump, que separó a miles de niños migrantes de sus padres en el 2018. Los documentos están siendo perseguidos por abogados que representan a familias separadas en una demanda civil en Arizona que buscan daños y prejuicios para los inmigrantes afectados por la política. Se ha presentado demandas similares en California y Washington, D.C. Los materiales incluyen correos electrónicos entre altos funcionarios de la administración de Donald Trump y actas de reuniones de alto nivel durante la planificación de la política. Según documentos judiciales, los abogados de las familias han argumentado que los materiales podrían mostrar que los funcionarios intentaron intencionalmente infligir daños emocionales a los niños y padres que separaron. La administración de Donald Trump había invocado el privilegio ejecutivo para mantener la privacidad de los materiales y negó los materiales a los abogados por parte del descubrimiento en la demanda. La administración de Donald Trump tiene un patrón de retención de documentos que eran políticamente vergonzosos por razones cuestionables, dijo un funcionario estadounidense que trabaja en la administración de Donald Trump. No está claro cómo responderá el Departamento de Justicia del presidente Joe Biden a la solicitud. Si los abogados del gobierno optan por continuar protegiendo los documentos, tendrán que explicar sus razones en una sesión informativa legal pública antes del viernes. Si optan por entregarlos, los documentos estarán disponibles sólo para los abogados de los demandantes y no para el público. El Departamento de Justicia se negó a comentar. De particular interés son las actas de una reunión de la Sala de Situaciones de la Casa Blanca a principios de mayo. NBC News informó el año pasado que los funcionarios a nivel de gabinete votaron a mano alzada para seguir adelante con la política de tolerancia cero, a pesar de las preocupaciones de que no tenían forma de rastrear y reunir a las familias separadas. La administración de Donald Trump negó que haya llevado a cabo tal reunión o votación. Los abogados también están investigando los documentos citados en el informe de Inspección General del Departamento de Justicia sobre la tolerancia cero. El informe publicado en enero encontró que los funcionarios del Departamento de Justicia de Donald Trump, incluido el fiscal general Jeff Sessions, fueron los principales impulsores de la política y que la aplicación, a pesar de las fallas de un programa piloto anterior, que separó a las familias sin poder reunificarlos luego. Donald Trump revirtió las políticas de separación en junio de 2018 después de que su administración dijera que era necesario hacer cumplir la ley de inmigración por igual entre las familias y los adultos solteros. Entre otras noticias, oficiales del Capitolio demandan a Trump por lesiones físicas y emocionales del ataque del 6 de enero. Los dos oficiales que han estado en la fuerza durante más de una década busca cada uno al menos 75.000 dólares en daños. Dos agentes de la policía del Capitolio están demandando al expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, por lesiones físicas y emocionales que sufrieron en el ataque del 6 de enero en el Capitolio, que dicen que el expresidente incitó. Los oficiales James Blasingham y Sidney Heaven acusan a Donald Trump de dirigir el asalto y ayudar a incitar a las acciones de los alborotadores. Los oficiales que han estado en la fuerza durante más de una década buscan cada uno al menos 75.000 dólares en daños. Son los primeros oficiales en demandar por el ataque. Donald Trump aún no ha respondido a la demanda. Sus defensores, incluidos sus abogados, en su juicio político por el ataque, argumentan que Donald Trump no incitó a la multitud en un mitin antes del asalto para luego participar en un compartimiento destructivo. En la demanda de 40 páginas presentada en la Corte Federal de DC el martes, los abogados de los oficiales dicen que la turba insurreccional a la que Donald Trump había inflamado, alentado, incitado, dirigido, ayudado e instigado, se abrió paso por encima de los demandantes y sus compañeros oficiales, persiguiéndolos y atacándolos dentro y fuera del Capitolio de los Estados Unidos. Durante el asalto al Capitolio, uno de los alborotadores le gritó en la cara a Hevy que estaba faltándole respeto a la placa y que los oficiales no eran patriotas, dice la demanda. El oficial Hevy fue atacado sin descanso, sangraba por un corte ubicado al menos de una pulgada del ojo, tenía cortes y abrasiones en la cara y en las manos y su cuerpo estaba inmovilizado contra una gran puerta metálica, defendiéndose de los ataques, dice la denuncia. Mientras tanto, Blasingame estaba entre los ocho y nueve oficiales que intentaban defenderse de la turba que cargaba contra la cripta, el área dentro del Capitolio en el piso debajo de la rotonda. Los insurrectos golpearon al oficial Blasingame en la cara, en la cabeza, el pecho, los brazos y lo que sentía como cada parte de su cuerpo, dice la demanda. Los insurrectos usaban sus puños y tenían armas que iban desde mástiles hasta postes y señales direccionales de construcción, botellas de agua, otros objetos que no pudieron identificar. Como resultado del ataque, la mano izquierda y la estrella de Hevin estaban hinchadas y doloridas y fue golpeado con aerosoles químicos, dice la demanda. Actualmente está siendo tratado por un especialista en ortopedia y tiene que hacer fisioterapia dos o tres días a la semana para el cuello y la espalda. La demanda dice que Hemby continúa durmiendo mal y se siente hiperconsciente. y en alerta máxima durante sus horas de vigilia. Blasingame sufrió lesiones en la espalda y en la cabeza y todavía tiene dolores de espalda, dice la denuncia, que también sugiere que el daño emocional al oficial ha sido peor. Ha sufrido una depresión que no ha podido abordar y está atormentado por el recuerdo del ataque y los impactos sensoriales. Las imágenes, los sonidos, los olores e incluso los sabores del ataque permanecen cerca de su superficie, dice. En respuesta a la demanda, un portavoz de la policía del Capitolio dijo, podemos confirmar que son agentes de la USCP que actúan individualmente desde el departamento. Aproximadamente 140 oficiales del departamento de policía del Capitolio y policía metropolitana de DC resultaron heridos durante el asalto del 6 de enero. Dos hombres han sido acusados de agredir al oficial Brian Sicknick que murió a causa de las heridas sufridas en el ataque. Otros dos agentes de la policía del Capitolio murieron por suicidio en las semanas posteriores a los disturbios. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!